bueno buenas noches este vamos a hacer una adaptación de un regulador externo al sistema cryler recordemos que originalmente el sistema cryler utiliza la regular con el regulador dentro de la computadora entonces en este sistema nosotros tenemos el alternador tenemos ahí el alternador y el alternador llegan dos cables y estos dos cables vienen de la uno viene de la computadora que la excitación y es una señal de tierra y el otro es una corriente de ignición aparte del borne de la batería si entonces tenemos tres cables uno que va al positivo de la batería que es donde sale ya la cantidad de corriente del puente rectificador otro que viene de la computadora que viene siendo la excitación y es una señal de tierra y uno más que la ignición porque ignición porque estos dos dejen borro aquí estos dos estos dos señales van a dar a los carbones aquí mete tierra y si en este metería corriente entonces aquí nuestro alternador tendría corriente y tierra en los carbones pero resulta que muchas veces la computadora se daña se daña y nuestro alternador en esta parte deja de cargar y aquí pues sería o cambias la computadora o le adaptas un regulador hay dos maneras de adaptar un regulador se puede utilizar este regulador el 141 que lo maneja la marca el back es un regulador de campo a tierra en el alternador el alternador hay varios tipos de conexión del alternador de cryler hay unos no tengo aquí uno a la mano pero hay unos que tienen así como una plaquita así parecida y hay otros que tienen así como un circulito café donde tienen unas dos patitas es se hace la misma conexión aquí lo único que cambia es el tipo de conector pero el procedimiento para la adaptación es exactamente igual si no más no no modifica en nada vamos a suponer que fuera este entonces estamos viendo aquí el alternador por la parte de atrás si o sea la polia está delante es la parte de atrás porque es lo que lo que voy a trabajar por aquí saldría el tornillo que va al borne de la batería bueno entonces cómo se va a hacer esto con este regulador obviamente este regulador se va a aterrizar ahí vamos a tomar nuestra tierra a través de un foco de aviso este foco de aviso se puede adaptar recuérdate que te dije que este este lo maneja la computadora la misma computadora se encargaba de apagar el foco del aviso entonces este foco de aviso se puede adaptar si no quieren poner foco de aviso no hay problema nada más le meten la corriente directa de la ignición si pero pues es que se lo puedes tú poner para que sepas que tu vehículo pues está cargando vas a poner y a la corriente corriente de ignición a la terminal y corriente de batería la terminal a con estas dos corrientes con estas dos corrientes y con esta tierra nuestro alternado nuestro regulador ahí ya está funcionando va a ser que por aquí salga una corriente porque este es un regulador del tipo b o o sea que excita corriente esta corriente saldría por aquí y tú la puedes la conectas obviamente aquí a un carbón ya le llegó corriente y al otro carbón ya le llegó tierra trata de guardar la o sea pudiera hacer lo mismo si le pones este aquí o este acá nada más que acuérdate que aquí le llegaban dos cables uno de la computadora que tenía tierra y aquí le llegaba el mismo alternador otro que era de ignición yo te recomiendo que dejes y que guardes la polaridad por ejemplo este que antes mandaba tierra de la computadora ahora vamos a suponer que fuera este entonces pues ahora lo aterrizas y a este que se supone que era corriente de ignición pues hasta ahora le mandas el fld y sigues guardando el mismo o sea pudieras ponerlo igual pero yo te recomiendo que guardes el mismo sentido que tiene ahora esta corriente de ignición es bien importante que no la tomes de la bobina para que no debilites la señal de la chispa de dónde la puedes tomar a pues acuérdate que aquí a este alternador le llega una corriente de ignición y le llegaba una señal de la computadora bueno pues aquí tú puedes cortar este cable y este cable es el que tú te puedes llevar acá para la ignición del foquito sin tener que ser tanto cablerío ahí una vez que hiciste eso ahora va a otra cosa aquí hay una opción si tú quieres que este foco de aviso se apague tienes que conectar este terminal s para conectar este terminal ese vas a tener que desmontar el alternador vuelvo a repetirte no tengo aquí uno a la mano quita la tapa de atrás del alternador y ahí te vas a encontrar la placa de diodos la placa de diodos es está muy sencillo de quitar este son unos tornillos lo quitan nada más levantas la tapita de atrás no vas a quitar ni no importa carbón no vas a quitar nada nada más la pura tapita la desmontas y por la parte de atrás aquí ya quitada la tapa te vas a encontrar a lo que es la placa de los diodos esa placa de diodos cuando la encuentres vas a ver que aquí salen las puntas del estator tú elige una la que sea no hay problema por cuál elijas vas a sacar aquí le vas a soldar un cable te lo vas a llevar a la s para que para que cuando el sistema ya está cargando por aquí salga una pequeña cantidad de corriente viene por aquí viene por aquí y nos apaga el foco del aviso si tú no quieres conectar esta parte entonces pues ahí si tu foco de aviso pues no sé no no sé no se te apagaría si entonces vuelvo a repetir lo conectarías así este es el alternador de local que tienes el borne bat si entonces éste te lo llevarías aquí y este de este lado lo aterriza y esa sería una opción si acuérdate que éste viene aquí en la parte de adentro de una punta del estator resumiendo a la y le vas a poner ignición te recomiendo que si quieres poner el foco de aviso bueno lo pones aquí a la a corriente de batería puedes tomar de la pila recuerda que este cable de ignición lo puedes tomar el que antes iba aquí lo cortas y lo mandas a un poquito este poquito puedes llevarte una extensión de ese poquito hasta dentro de la cabina pues para que sepas de si está cargando hay quienes lo ponen acá cerca del alternador pues no se lo llevan a la cabina pero pues para saber si está cargando pues te dirás que está levantando el cofre y está viendo el foco bueno entonces la S la S vas a soldar a una punta de la placa de diodos de los diodos si con el estator si entonces soldas ahí y ahí ya lo sacas y la F te la llevas aquí aquí uno un carbón viene a dar con corriente y el otro carbón viene a dar con tierra y en ese momento tu sistema ya está cargando recuerda que un sistema de carga debe de meter el entre los 13.5 y los 14.5 volts ahí entre ese lapso va a estar variando esa es una opción dentro de esta opción tú puedes si tú eliges poner foco de aviso no yo te recomiendo que si puedes si saques la punta del estator saca la punta este no nada más tendrás tendrás que desmontar el estator el alternador vuelvo a repetir nada más quitas la tapa de atrás si quitas esa tapa de atrás le soldas vuelves a poner la tapita y no hay ningún este problema ahí ahora esa es una otra manera si tú ese no lo quieres quieres usar hay otro regulador regulador de Chrysler que se usó hace mucho tiempo este regulador de Chrysler era de los reguladores ya más viejitos y este regulador tenía aquí dos terminales este regulador era del tipo este regulador es un regulador que se usó hace mucho tiempo en los vehículos de Chrysler allá por los setentas principios de los ochentas entonces este regulador es un regulador del tipo A hay otro regulador de Chevrolet que es un regulador integrado de Chevrolet unos blancos que pudieras usarlo también pero igual si puedes conseguir este pues mejor porque te queda ya más afianzado este regulador este regulador tú vas a tener tu alternador tienes tu alternador aquí este no tiene para el foco del aviso aquí para saber si este está cargando vas a tener que adaptarle un amperímetro si entonces tú tienes tu alternador tienes el alternador y este lo que vas a hacer es bien simple vas a hacer lo mismo los cables que vienen hacia la parte de atrás del alternador los vas a separar si aquí acuérdate que llegaban dos cables delgados si y un cable que era el más grueso que es el bornevat acuérdate que aquí uno era de ignición y el otro venía de la computadora cuando este falla cuando la computadora falla la computadora ya no mete la tierra aquí entonces ahí es donde vamos a hacer la adaptación ¿cómo? aquí es más simple porque aquí vuelvo a repetirte lo puedes hacer con un en la manera de avisarte pues va a ser con un amperímetro bueno este en esta parte este que está aquí arriba es el FLD o sea la excitación por aquí va a salir tierra le vas a poner aquí corriente de ignición ¿qué vas a hacer? bueno obviamente como ya no funciona esto voy a hacer un corte voy a borrar esto como no funciona aquí tiene la señal FLD que dijimos que dijimos que venía de la computadora bueno aquí lo que tú vas a hacer con esta señal es hacer un corte cortas el cable una vez que ya cortaste el cable este cable de acá ya no lo vas a usar pero el que vas a usar va a ser esto vas a unir este ¿si? ahora este que está aquí de ignición se queda igual nada más que aquí a este de acá también le vas a poner ignición esta ignición es para que funcione el regulador tienes corriente tienes tierra entonces ahora el regulador manda una señal de tierra hacia el alternador y luego y como le vas a hacer para saber si carga bueno aquí no hay STA en estos sistemas entonces más bien no tenía un foco de aviso aquí en el inicio lo que vas a hacer es adaptarle un amperímetro y con el amperímetro lo conectas en serie el cable que va a la batería bueno pues tú lo vas a cortar y en medio le pones tu amperímetro te lo llevas hasta allá hasta la cabina y ahí tú puedes estar viendo si haz de cuenta que este iría así este va a la pila no bueno así iría entonces tú lo que vas a hacer es cortar entonces aquí te lo llevas hasta la cabina pones tu amperímetro y de aquí lo regresas otra vez a la pila y si tú te fijas está conectado en serie nada más si te recomiendo que este cable sea un cable grueso puede ser un cable del 8 según la condición de carga que tengas puede ser del 8 puede ser del 10 o según la cantidad que salga de aquí y esas serían las dos maneras de las cuales tú puedes adaptar este regulador recuerda que es la misma exactamente debes de tener entre 13.5 y 14 perdón 14.5 volts ese es el rango el de variación de voltaje para este tipo de y para todos los sistemas de carga del alternador hay debe andar variando si si sube a más de así ya sube cercano a 15 cuando tú le aceleras bueno quiere decir que el sistema está cargando de más quién es el culpable de que cargue de más este o este no está en buen estado o aquí estos estas señales estas adaptaciones que hiciste este quedó por ejemplo en este que mete tierra pues en vez de que la tierra sea controlada te quedó la tierra fija pero generalmente generalmente vas a tener el problema en esta parte si el regulador se daña se queda pegado el regulador lo que hace es estar cortando cuando ve la necesidad de carga cierra cuando no la necesita nada más está manteniendo en este momento si esto ya está dañado entonces que hace se cierra y ya lo corta y como está cerrado el campo magnético se hace más intenso más intenso más intenso y está metiendo carga generando carga generando carga pero porque porque no está cortando el regulador entonces tu problema estaría en el regulador ya está ya está ya está o